Música ¿Qué le dicen las autoridades a ustedes? Nada Están los que presentan calcón de huevo Gente que es rica el síndico Está en calcón de huevo Y las autoridades, ¿qué le dicen a ustedes? Nada, nada, aquí se ha combinado en esta carretera ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Esta es la Rancho Viejo Rancho Viejo, Camino Tavera Llamado que le hacen las autoridades para que les regalen esto El llamado que le hacen las autoridades es que no me encarten el asunto Que en la mano venga por aquí cuando quieren voto Cuando quieren voto los gobiernos y los políticos andan bien Pero después terminan de querer ¿Cómo se llama este sector de aquí? Rancho Viejo Camino Taveras Camino Taveras ¿Han pasado muchos accidentes aquí con esta calle? ¿El deterioro que tienen? Sí, es justísimo ¿Y las autoridades, qué le dicen? Promuete y promete en un caso Entonces, ¿qué llamada usted le hace a ellos para agrar el suelo? No está cartero, esto es importado, está cartero No está cartero, está cartero, esto es not'll Todo cecado No está cartero, está cartero No está cartero, está cartero Deprimelo, está cartero Desde que la Lets reportete en un caso Estadulo con sus visiones www.jieたrimonc.tv El elseón C